Estamos llegando a TV Azteca, listísimos, nos esperamos aquí para el Juguetón. Estamos aquí ya en el Juguetón, las Imperfectas de este lado, aquí hay más fans que llegaron ya con sus juguetes, vénganse aquí. Las Imperfectas, estamos ya listos aquí en el Juguetón, ahorita 10 y media para Azteca 7 en Ártico de Torno. Estamos aquí en el Juguetón, las Imperfectas de este lado, aquí hay más fans que llegaron ya con sus juguetes, vénganse aquí en el Juguetón, las Imperfectas, estamos ya listos aquí en el Juguetón. ¡Gracias!